Hola gallitos, espero que todos se encuentren muy bien, en este video, jugaré Granny 3 en modo extremo, completaré el escape de la puerta y llevaré al oso de Slendrina, no será un reto fácil, pero haré lo mejor que pueda, ahora si, comencemos con la acción. Lo primero de este capítulo siempre será tomar la ganzúa, para abrir la puerta con ella. Es un poco tardado, pero lo importante es que ya logré abrir la puerta, ahora iré a llamar a los abuelitos con la alarma del robot. Listo gallitos, me ocultaré en el casillero, y esperaré a que pasen, lo bueno de jugar en modo extremo, es que los abuelos no tardan en llegar cuando hacemos ruido. Que mal, el robot no activó su alarma. Espero que esta vez si lo haga. Que bien, ahora si, esperaré a que pasen para poder continuar, creo que están muy cerca. Ya puedo escuchar sus pasos, así que no tardarán en llegar aquí. Genial, ya pasó el abuelo, y acaba de pasar Granny, ahora el camino está despejado, bueno, no tanto, ya que Slendrina podría aparecer en cualquier momento, creo que aquí debo de tener más cuidado con ella, ya que mirarla por mucho tiempo podría causarme la muerte, no la muerte, más bien, me haría desmayar. Vine por la llave de la onda, y ya la tengo, ahora iré al patio, ya que necesito encontrar piedras, como mínimo necesitaré encontrar 3. Ya puedo ver una piedra, iré por ella, que mal que solo haya encontrado una, pero debo de ir por la ballesta de una vez, no me gustaría encontrarme a los abuelitos ahora. No sé si haya un truco callitos, pero yo casi no encuentro al abuelo dormido, sería más fácil solo quitarle la escopeta, y no perdería tiempo en buscar piedras XD. Deberían de estar cerca, espero que solo suba uno de los dos, y espero que quien suba, sea el abuelito, ya que necesito la escopeta que tiene. Escucho pasos, alguien está cerca, de veras, espero que sea el abuelo, si fuese Granny no podré dispararle ya que solamente tengo una piedra. Genial, si es el abuelo. Que bien, ya tengo la escopeta, me gustaría dispararle al abuelo, pero no podré ya que necesitaré las balas, la razón de por qué necesito la escopeta, es para matar al pobre cuervo, yo no quisiera hacerlo callitos, pero el cuervo no me dejaría tomar el objeto que cuida. F por el cuervo, pero ahora en serio los abuelos están enojados, lo bueno es que hay dos balas cerca de aquí, primero tiraré el cable generador cerca de la casita pequeña. No puede ser, creo que el cable generador cayó al agua, pero creo que vuelve a aparecer en el patio, espero que si, después lo buscaré, ahora tranquilizaré a los abuelitos con un par de balas. Me quedaré un momento junto a la pared, para que los dos estén en el mismo lugar. Así está bien, ahora cargaré la escopeta, lo bueno es que los abuelitos tardarán en llegar aquí, porque tendrán que abrir dos puertas. Bien, ahora, les dispararé, pero lo haré de este lado, para que cuando salga me dejen el camino libre, y no me obstruyan el paso. Listo gallitos, de ahora en adelante ya no necesitaré la escopeta, por eso lo dejé ahí, espero que el abuelo no vuelva a tomarla, y en lo que ellos se encuentran dormidos, yo llevaré la llave roja, y que bueno que se encuentra aquí. No creo que ya hayan vuelto a aparecer, así que bajaré al patio de una vez, iré a quitarle el candado a la casita pequeña, y buscaré de una vez el cable generador. Que bien gallitos, ahí se encuentra el cable, pensé que tendría que ir a buscarlo, que bueno que no, y ya que estoy aquí en el patio, también llevaré las piedras que encuentre. Genial, ahí hay una piedra, lo llevaré de una vez. Ahora sí, quitaré el candado. Bien, iré de una vez por el cable generador, con suerte ni uno de los dos abuelos se encuentran por aquí, que mal que el cable haya caído al agua, no era mi intención. Y con esto, ya habría electricidad en la casa, aún me hacen falta dos objetos más para completar el escape, y bueno, también necesito encontrar al peluche. Que bueno que aquí se encuentra la tabla, lo llevaré, ya que me servirá arriba en el tercer piso, haré un ruido con la guillotina, para que Granny venga al patio. Me quedaré un momento aquí, y esperaré a que Granny aparezca. No puede ser, primero apareció Slendrina. Bien, Granny ya se encuentra en el patio, quería ir de una vez al tercer piso a colocar la tabla, pero creo que el abuelo se encuentra ahí, así que no tendré más opción que ir al túnel, y hacer que el robot los llame con su alarma. Listo, ahora los abuelos vendrán aquí, me esconderé en el casillero, y por cierto gallitos, pronto traeré el último escape de Evil Nun, y después jugaré el capítulo 2. Bien, ya bajaron, ahora es el momento de subir al tercer piso, creo que actualizaron este capítulo hace unos días, pero creo que no tiene mayor cambio, solo solucionaron algunos bugs, bueno, creo que aquí no hay tantos bugs como en Granny 1 y 2. Antes de ir a colocar la tabla, vine por una piedra más, y con la que acabo de encontrar es suficiente, así que, ahora sí, iré al tercer piso. En este capítulo gallitos, hay muy buenos mods también, así que en un futuro me gustaría traerles algunos. Que mal, caí en una trampa, pero lo bueno es que Granny se encuentra lejos, pero, ahora a lo que vine, colocaré la tabla, y cruzaré del otro lado. Necesitaba cruzar de este lado, por la manivela del puente, y ya lo tengo, así que ahora debo de ir al patio a colocarlo de una vez, y bajaré por aquí, para llegar más rápido, y ahora ya tengo un objeto más, así que ya solo hace falta uno. Antes de bajar, hice un ruido con la manivela, para que Granny quedara en el segundo piso, y en eso yo colocaré la manivela, y estaré seguro de que Granny estará ahí, y el abuelo, ¿el abuelo dónde estará? ¿Dormido? No lo creo. No necesitaré más piedras, pero ya que veo una ahí, la llevaré. Esta vez sí necesitaré bajar al túnel, pero antes de bajar debo de ir por la onda, tendré cuidado, porque Granny y Grandpa están arriba. No me acercaré mucho, ya que si están cerca, me podrán ver. Genial, ya tengo la onda, ahora sí ya podré bajar al túnel, para ir por la siguiente llave, al menos ahora me encuentro muy seguro, ya que tengo tres piedras, y si alguno de los abuelos me ve, recibirá una piedra en la cabeza. Que bueno que cuando quebramos el vidrio, Granny no lo detecta como ruido. No dejaré la onda aquí, porque haría ruido, por eso lo dejaré en el suelo. Bien, ahora, accederé a la habitación, y aquí hay dos objetos que necesito, el primero será la palanca, ya que necesito abrir una caja, lo iré a dejar cerca de donde dejé la onda. Ahí está bien, pero olvidé algo callitos, y es que la caja que debía abrir era la que estaba aquí cerca, bueno, lo abriré después. Ya activé la alarma del robot, y ya tengo la llave que necesito, así que vamos muy bien. Los abuelos tardaron como 10 segundos, lo importante es que ya quedaron ahí abajo, y mejor abriré la caja de una vez. Lo bueno es que Slenderina siempre nos saca un susto XD, ya que aparece en distintos lugares, y en cualquier momento. Se imaginan gallitos, que algún día salgan actualizaciones de este capítulo, y agreguen el modo pesadilla, y hasta el modo oscuro, creo que sería más difícil pasarlo en modo extremo. Aquí se encuentra el último objeto, y es el fusible, iré a colocarlo en su lugar, y abriré la puerta de la mansión de una vez. Haré un ruido, para que Granny suba aquí, listo, ahora sí pondré el fusible, y presionaré el botón. Y mientras Granny sube aquí, yo subiré al tejado, y desde aquí bajaré al patio, no sé si ir al túnel de una vez, ya que creo que el abuelo aún se encuentra ahí. Solo echaré un vistazo, ya que si me ve desde aquí, no hay problema, ya que podré ocultarme detrás de la puerta. Como ven gallitos, ahí seguía, que bueno que no fui, ahora solo toca esperar a que se tranquilice, espero que Granny aún no decida bajar. Al fin está tranquilo, y ahora ya empezó a caminar, espero que no vaya al túnel de nuevo. No puede ser, que mala suerte, porque decide ir ahí de nuevo, y aquí la única opción que tengo, será esperar a que salga del túnel. Qué mala suerte, el abuelo baja al túnel, Slendrina aparece, ya solo hace falta que Granny decida bajar. Escucho los pasos de Granny, creo que viene bajando, estaré atento para esconderme detrás de la puerta. Sí, ahí está, ahora tendré que ocultarme y esperar hasta que el abuelo suba de nuevo. Dos mil años más tarde. En realidad no tardó mucho, como un minuto o algo así, lo importante es que el camino ahora está despejado, así que bajaré a traer al peluche, ya que se encuentra dentro de la caja que abrí hace un momento. Llevaré la onda, ya que me servirá ahora, y también me servirán las piedras, que recogí en el patio hace un momento. Esta será la última vez que utilice la alarma del robot. Ya empezó a sonar, así que los abuelos bajarán aquí enseguida. Al fin llegó el abuelo, ya solo hace falta Granny. Genial, ya están los dos, me acercaré un poco, para tener mejor puntería. Que bien, maté dos pájaros de un tiro, no saben ni quién los golpeó, pero ahora sí, llevaré al peluche, y escaparé por la puerta, ahora es más seguro, ya que los abuelos no estarán por 30 segundos, y mientras me dirijo a la puerta, les doy las gracias, mil gracias, por todo su gran e inmenso apoyo, agradezco siempre que comenten, ya que es de mi agrado leer todos y cada uno de los comentarios, gracias por sus likes, bienvenido a cada gallito nuevo, y gracias a los que ya están suscritos, nos vemos hasta el próximo vídeo gallitos y gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!